Biografías Express. Hoy, Flannery O'Connor. El escritor está llamado a abrir los ojos en el mundo que lo rodea y observar. Si lo que ve no es altamente edificante, igualmente debe mirar. Esto creía Mary Flannery O'Connor, quien nació el 25 de marzo de 1925 en Savannah, Georgia, Estados Unidos. Fue la única hija de Edward y Regina O'Connor. Asistió a la escuela secundaria en Peabody High School y luego se graduó del Colegio de Señoritas del Estado de Georgia. Fue allí donde comenzó a leer y descubrió autores como Kafka, Joyce o Faulkner. En 1946 fue aceptada en el Máster de Creación Literaria de la Universidad de Iowa. Comenzó a trabajar en su primera novela y se hizo con una beca para poder terminarla. En 1949 conoció al matrimonio de Robert y Mary Fitzgerald, quienes serían importantes y decisivos dentro de la obra de la autora. En 1951 le diagnosticaron lupus. A pesar de que tenía breves momentos de recuperación, la enfermedad la atacaba constantemente. Luego de varias internaciones, se trasladó a una granja donde además de escribir, se dedicó a la cría de aves exóticas. A pesar de que escribió dos novelas, Sangre sabia en 1952 y Los violentos lo arrebatan en 1960, su nombre se asocia más a los relatos breves, los cuales se recopilaron en un hombre bueno no es fácil de encontrar y todo lo que asciende tiene que converger. O'Connor consideró como modelos en temática a Edgar Allan Poe y Nathaniel Hawthorne, en aspectos técnicos a Henry James y Joseph Conrad. Su estilo refleja además una galería de personajes variopintos, grotescos, violentos, racistas, inadaptados sociales que se mueven en una fina línea entre el bien y el mal. Muchas veces el humor de sus historias es tan oscuro que la han catalogado como parte del género llamado gótico sureño. O'Connor falleció el 3 de agosto de 1964 a los 39 años de edad, tras agravarse el lupus que tanto la aquejó. Robert Fitzgerald sería el encargado de editar algunas obras y mantener con vida su legado que sigue vigente hasta nuestros días. ¿Conocías a Flannery O'Connor? ¿Cuáles son las obras o cuentos que has leído de ella? Recordá que podés comentar, suscribirte si todavía no lo hiciste, compartir este video con un amigo para que se propague por el mundo lo que hacemos en este pequeño rincón de YouTube. Si llegaste hasta acá, muchas gracias por ver este video. Esto ha sido todo en esta entrega, nos veremos la próxima.